Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Y ver el barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, aún resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito y así las flores crecen junto a los caldos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Y dice, todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía me hago gracias, todavía. Todavía el sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para tripas, todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva, todavía hay mucha gente que está viva. ¡Gracias!